Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces, ¿qué hay para ti, Scorpio? ¿A quién le estoy leyendo? ¿Quién será la persona que, o el representante de aquellas personas que quieran escuchar su historia o ver qué es lo que pasa con su amor? Aquí está. Vamos a ver entonces qué hay. Empecemos. ¿Cuál es la energía que hay, que se está desbordando en ti, en este momento, Scorpio? Ajá, mira, muy bonita. Me encanta, me encanta, me encanta esa emperatriz que salga. Sin embargo, veo que estás como diciendo, sigo adelante, solo o sola, luchando por mí, luchando por mi gente, luchando por todo lo que está alrededor mío, pero aunque sea solo o sola, pero voy a seguir luchando. No me importa si tengo que seguir adelante yo solo o yo sola, sigo adelante. Se ve que no hay conversaciones, no quisieras como conversar con nadie ahorita, lo que quieres es cambiar tu ciclo de vida. Se ve que de verdad hubo algo que te ha hecho cambiar, hay algo en esta relación que te hizo cambiar y por eso estás como estás. No quieres por ahora conversar, no quieres saber nada de nada. Ahorita lo que te interesa es seguir adelante con tu vida. Veo que tú sabes del dicho que dice que de amor nadie se muere. Tú sigues a pesar de todo, te veo solito o solita bregando con tus cosas, bregando con tu vida, bregando quizás con tus hijos, bregando solito o solita y echando para adelante. Así mismo es, sí señor, tú dices que lo pasado ya pasó y de verdad que de hablar, de conversar, tú no quieres ahorita absolutamente nada. Tú lo que quieres es seguir adelante y sacar adelante a tu gente. Eso es lo que tú quieres. Aquí te dice los ángeles que reacciones. Hay algo por lo cual tienes que reaccionar. Aquí te dice que tú estás bien listo o lista. Y otra carta más que te dice que hay alguna otra cosa mejor. Hay algo mejor, vamos a decirlo así. Hay algo mejor. ¿Sabes una cosa? Tú sigues tan adelante y estás tan, digamos, tan dispuesto, tan dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias tú solo o tú sola. Que esa persona de verdad le va a doler muchísimo tu indiferencia. Pero mucho va a dolerle a esa persona esa indiferencia que tú tienes. Porque ahora ya no es lo mismo. Esa persona quizás puede creer que a lo mejor tú no eras capaz solo o sola de seguir adelante con todo. Quizás a lo mejor siente o sentía que tú no eras capaz de hacerlo. Sin embargo, sí señor, ya lo creo que sí, sí. Esta persona ha jurado quizás no volver. Pero está ahora, mira, mira cómo está. Ay, no, no, no. Esta persona de verdad lo está empezando a analizar. ¿Dudas que esa persona le va a doler tu indiferencia? Pues claro que sí le va a doler tu indiferencia. Le dolerá cuánto le amaste, ¿sabes? Lamentará inclusive el haberte perdido. Mira, mira la carta de loco invertida y mira la carta de la luna. Donde está metido, sumergido en esa ciénaga de incertidumbres, dudas e inseguridades. ¿Por qué? Porque te dejó, tú seguiste, ve esto. Lo que pasa es que a veces uno subestima a las personas. Esta persona quizás a lo mejor en el fondo te subestimó. Te dejó como te dejó y pensó que tú no ibas a salir de ese hueco donde te dejó. Pensaba que tú no ibas a salir de donde estabas. Te dejó guardado o guardada en ese hueco o en esa ciénaga también y siguió su camino. Se fue sin, 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 vamos a decir, sin ver para atrás. Ahora resulta que tú ves a esta persona triste y de verdad que tú no te lo puedes creer. ¿Cómo está esta persona de triste después de que se fue tan segura o tan seguro de tu vida? Te juró no volver. Ahora quiere regresar. Quizás no puede ni quiere renunciar ahora a ti después de que hizo todo lo que hizo. Yo no lo termino de entender. De verdad, esta vez sí que no termino de entender esto. ¿Cómo es posible una persona que se fue con tanta seguridad, pero es que lo que pasa fue eso, o lo que pasó, que realmente te subestimó. Pensaba que tú no eras capaz de elevar tus dignidades y tus valores. Quizás a lo mejor esa persona ni siquiera los veía, ni siquiera veía esos valores que tú tenías. Quizás no hacía falta en todo momento, en todo caso, de pegarle por los cachetes esas dignidades, no hacía falta. Tú las tenías allí, pero no hizo falta realmente poderle demostrar a esa persona que tú tenías tus dignidades y tus valores. Sin embargo, una vez que esta persona se fue, tú como que te empoderaste y dijiste, pues ahora yo sigo adelante, yo sigo adelante. Yo no voy a volver a, yo no voy a ver para atrás, yo no voy a depender en absoluto de esa persona. Si bien o no viene, no me interesa si va a venir o no va a venir. De verdad que no, ya yo quiero seguir adelante. Y esa persona se ve tan triste que tú no te puedes creer que esa persona ahora esté tan triste. Después de cómo se fue, de la manera tan gallita o tan gallito como se fue. Porque no lo dudes que le va a doler mucho tu indiferencia. No lo puedes dudar, de verdad que no, Scorpio. ¿Cómo le va a doler a esta persona la indiferencia? No va a querer renunciar nada, es que no, no va a querer. Va a querer volver otra vez a lo mismo de siempre, a como estaba antes. Y de verdad que, mira, yo no veo que tú le vayas a aceptar eso por ahora. Yo no lo estoy viendo, o por lo menos le va a costar un buen poco. A esta persona le va a costar algo tener que volverte a convencer de que vuelvan. Porque, te digo, no lo estás haciendo solamente por ti. Lo estás haciendo por lo que quedó atrás. Por todas esas cosas que quedaron, o esas personas que quedaron contigo. Y tú, como que dices, te adueñaste de la cabeza de familia. Y dijiste, ahora yo voy a seguir adelante. No me importa si tengo que hacerlo yo solo o yo sola. Pero yo sigo adelante. Yo no me voy a dejar morir por eso. Ya lo pasado pasó. Ya esto se acabó. Ya no me queda más remedio que hacer esto. Ya lo que voy a hacer es un cambio de ciclo. Y se acabó. No es el fin del mundo. Y sigo adelante. Bien empoderado, por cierto. O bien empoderada. Ahora esta persona va a ver todo lo que va a pasar. Porque no es tan fácil ahora. Ahora sí es verdad que va a saber lo que es bueno. Va a saber lo que es tu indiferencia. Le va a doler muchísimo. 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 De verdad que sí. Vamos a ver cómo está esa energía entre ustedes ahora acá. Dígame, pues. Qué barbaridad. Ah, una fuerza bien grande. O puede ser una fuerza muy grande que hay aquí. O también puede ser una fuerza de voluntad que le vayas a aplicar como debe ser. Como quien dice, para que le duela. Para que sepa lo que son las cosas. Para que no venga ahora de buenas a primeras a querer entrar. Como que si no ha pasado nada. Después de que te has levantado. Después de que sacaste adelante a esa gente que tenías atrás contigo. Porque te voy a decir una cosa. Aquí no te veo solo o sola. Yo aquí te veo con gente a tu lado. Con gente que tú necesitabas responder por esa gente. Por personas que tú necesitabas salir adelante. Y no echarte a morir por esas personas. Y con todo y eso. Con lágrimas en los ojos. Como quien dice. Tú seguías trabajando. Seguías adelante. Y ahora que estás ya. Ya has salido de mucho. Has salido de bastantes cosas. Entonces ahora esta persona. Se está dando cuenta de esa gran indiferencia. Ya sabe esa persona que. Ya sabe esa persona que no sirve estar a tu lado. Que ya tú la estás tomando como un cero a la izquierda. Asimismo. Ya no te interesa esa persona. De verdad con todo lo que te hizo. Te diste cuenta. Que solo o sola. Estabas mejor que con esa persona. Solo o sola. Estás mejor que con esa persona. Es lo que estoy viendo. Que sientes. Esa es la energía. Que me estás transmitiendo. Ahí te estoy dejando yo entonces. Esa lectura para que veas como es todo. ¿Sí? Para que te empoderes. Para que sepas que de verdad. No es el fin del mundo. Que hay que seguir adelante. Mi querido Scorpio. Sea lo que sea. Sobre todo cuando. Cuando hay gente a tu lado. Que depende de ti. Y que si esa otra persona. Te dejó por dejarte. Sin saber. Lo que había atrás tampoco. Sin acordarse lo que tenía atrás. No importa. Tú sigues adelante. Y tú luchas por esa. Por tu gente. Así mismo es. Te estoy dejando con esta lectura. Y de verdad. Me encantas. Como eres. Me fascinas. Tú y tu familia. Para ti lo primero es la familia. Siempre lo he dicho. Siempre. Siempre lo he dicho. Nos estamos viendo en un próximo video. Te quiero mucho. Que te vaya muy bien. Cuídate. Y quiérete bastante. Y sobre todo. Autoestímate. Así mismo. Un besito. Bye bye.